Pedir que de esta extraordinaria asamblea al gobernador que no sea egoísta. Cuando le correspondió apoyarlo, como gobernador lo hice, con entusiasmo, con dedicación, porque en aquella oportunidad yo tenía el 30% de opinión favorable. Ahora yo les pido que respalde al pueblo, que no cometa el error de perderse a él, que la lógica lo aconseja, que renuncie y apoye mi candidatura a la candidatura más grande.